Buenas noches, amados hermanos, les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Una vez más, el poder compartir la palabra de Dios, que ella sea cada día alimentando nuestra alma y podamos ser mejores para la gloria y honra de nuestro Dios. Quisiera leer en el libro de Mateo 12, el verso 9, el nombre de la mano seca. Pasando de allí, vino la sinagoga de ellos y en aquí había allí uno que tenía una mano seca. Y preguntaron a Jesús para poder acusarle, ¿es lícito sanar en el día de reposo? Y él le dijo, ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja? Y si ésta cayere en el hoyo en día de reposo, no le echan mano y la levantan. Pero, ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por consiguiente, ¿es lícito hacer el bien en el día de reposo? Entonces, dijo aquel hombre, extiende tu mano. Y él la extendió y le fue restaurada, sana como la otra. Y salidos los fariseos tuvieron consejos contra Jesús para destruirle. Soberano Dios, te doy las gracias. Una vez más que me permites compartir tu palabra, que cada día podamos ser mejores. Y ella siga hablándonos, restaurándonos, animándonos, exhortándonos. Tu palabra no vuelve vacía y hará su obra perfecta y maravillosa. Desde ya te entrego toda la gloria y toda la honra a ti. En el nombre de Jesús. Dice la Biblia que estaban reunidos en la sinagoga. Había fariseos, escribas, herodianos. Personas importantes en aquella sinagoga. Y allí se reunían para orar, para estudiar la palabra de Dios o alguna asamblea. Así que Jesús llegó a la sinagoga. Y cuando Jesús llega a algún lugar, pasan cosas tremendas. Cuando Jesús está en un lugar, había sanidad, había liberación. Cojos caminaban. Sordos veían. La gloria de Dios estaba allí. Así que Jesús llegó a esta sinagoga. Y los fariseos y saduceos solamente pensaban en acechar a Jesús. ¿Cómo hacerlo caer? Viendo que era un día sábado. Y la ley de Moisés decía que el sábado era un día de reposo, el cual tenía que santificarse. Dios lo dio por estatuto al pueblo de Israel. Dice la Biblia en Éxodo 28.11. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Seis días trabajarás y harás todas tus obras. Mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en la obra alguna tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Así que era un día donde nadie podía hacer nada. Y en ese día de reposo Jesús estaba en aquella sinagoga y allí también había un hombre que tenía la mano seca. Dice la Biblia que los fariseos estaban para tentarlo, para acusarlo. Porque tenían sus corazones endurecidos, como dice Marcos 3.5. Sus corazones de ellos se habían endurecido. Solamente estaban esperando que Jesús haga algo malo para acusarlo. Lo mismo pasa en la actualidad. Nos admiramos de los intérpretes de la ley, de los fariseos, de los escribas, de los aduceos. Y muchas veces nos comportamos como ellos. Estamos al acecho, esperando que algún hermano caiga. Esperando que algún hermano cometa un error para arruinarlo, para destruirlo. Porque nuestros corazones se endurecen cuando nos alejamos de Dios. Aunque creemos conocer la palabra, aunque creemos que tenemos años del Evangelio, si no la vivimos, de nada nos importa. Y estos fariseos, estos aduceos conocían la ley. Dominaban y sabían la ley, pero la intención solamente era esperar que Jesús se equivocara. Y justamente un día sábado, a ver qué va a hacer Jesús. Él estaba allí y dice la Biblia, a Jesús nadie podía esconderle. Ni nosotros podemos esconder nuestros pensamientos. Él las conoce. Usted puede decir, yo voy a escuchar un mensaje para que Dios me hable. Pero muchas veces usted va a escuchar un mensaje para criticar, para buscar defectos. Y no nos damos cuenta que estamos peor que los fariseos. Mirando la paja ajena y nosotros tenemos más defectos que la otra persona. Si realmente nos preocupáramos en ver nuestros propios defectos, seríamos mejores siervos, mejores padres, mejores hijos de Dios. Y comenzaban, y a Dios no le podemos engañar. Jesús conocía los pensamientos de ellos. Dice la Biblia en el libro de Job 42.2, Yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Así que ante los ojos de Dios todo está descubierto. Nuestras emociones, nuestros pensamientos, a Dios no le podemos engañar. Jesús conocía los corazones de los fariseos y de los saduceos que estaban allí. Así que no le importó que sea el día sábado. Y le dijo al hombre que estaba allí, entre tanta gente, Levántate. Y dice la Biblia y ponte en medio, Marcos 6.8. Ponte en medio. Un hombre tal vez con la enfermedad, tal vez con vergüenza, escondiendo sus brazos. Y Jesús le manda que se ponga en el centro de todo el público. A este hombre no le importó, solo obedeció. Y se puso, se paró, tal vez con vergüenza, se paró y se pone en el centro. No lo pensó dos veces. Decidió y tomó un paso de fe. E hizo como Jesús le había mandado. Y los fariseos le preguntaron a Jesús, ¿Es lícito sanar en el día de reposo? Miren, dice la Biblia, en Mateo 12.11, el pasaje que hemos leído, ¿Qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja? Y si este cayera en un hoyo, en el día de reposo, no le echará más ni lo levanta. Ya responde a los fariseos. Lucas 6.9. Y Jesús les dijo, oh, preguntaré una cosa. ¿Es lícito en el día de reposo hacer el bien o hacer el mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Siempre atrás de Jesús para encontrar una falla. Siempre usted pendiente de algún hermano, de algún predicador, de algún pastor, de algún familiar para encontrar un error. ¿Por qué mejor no nos miramos nuestros propios errores? Aún cuando había un día de reposo, Jesús llegó igualmente a la sinagoga y allí había una mujer que tenía 18 años, dice la Biblia, estaba encorvada. Y en el día de reposo, Jesús también la sanó y esta mujer encorvada volvió a ponerse derecha. Igual los fariseos le preguntaron, ¿será lícito sanar en el día de reposo? Y Jesús le responde y le dice de esta manera al principal de la sinagoga, Lucas 13.14. Entonces el Señor me le respondió y le dijo, hipócrita, ¿cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno de pesebre y lo lleva a beber? Es lo que nos dice a nosotros. Somos como los fariseos hipócritas buscando defectos de otros. Y nosotros hacemos lo mismo o tal vez peor, peor cosa. Si nosotros nos examinamos, no tendríamos tiempo para mirar o buscar defectos de nadie, sino para mejorar nuestra forma de vivir. Y Jesús, delante de todo, después de haberle contestado, le dice a este hombre que estaba enfermo, extiende tu mano para que sea restaurada. Y es lo que Jesús nos está diciendo en esta noche. Jesús está en tu vida. Jesús está en tu hogar. Jesús está en tu casa. Y Él te dice en esta noche, tal vez usted no tiene una mano seca, pero Él quiere restaurar su relación con Él. Él quiere restaurar lo que se está secando. Él quiere restaurar sus miedos. Él quiere perdonar sus pecados. Él quiere llevarse sus temores. Y es lo que le está diciendo en esta noche, acércate a mí. No importa el problema que tenga, hoy te voy a dar victoria. Hoy voy a solucionar tu problema. Hoy verás mi mano, pero quiero que te acerques. Quiero que confieses en tus faltas. Para mí no son ocultos. Quiero perdonarte. Quiero libertarte. Quiero restaurarte. Acércate a mí. Y no tengas vergüenza. Dice la palabra de Dios en el Salmo 44, 15. Cada día mi vergüenza está delante de mí. Y la confusión de mi rostro me descubre. El salmista decía, hay tantas cosas malas que hacemos. Pensamos, hablamos. Nuestras actitudes y comportamientos. Y él quiere que en esta noche digamos, Señor, este es mi problema. Tú estás aquí. Ahora yo me extiendo, me postro delante de ti y confieso. Y confieso todos mis temores. Y confieso mis pecados. Y confieso mis debilidades. Y confieso todo. Quiero que me restaures. Es lo único que él quiere. También mucha gente, le ha visto a usted borracho, alcohólico, pleitista, hablando grosería. Pero no hagan la gloria de Dios. Porque hoy usted y él van a tener un encuentro. Y él solamente está esperándole para que en esta noche ustedes separen el nombre de Jesús. Y la gloria de Dios venga sobre su vida. Y no tenga vergüenza. Jesús conoce lo que estamos viviendo. Jesús conoce lo que estamos pasando. Pero él quiere que nos acerquemos para restaurarnos, para liberarnos, para sanarnos. Muéstrame. Extiende tu brazo. Muéstrame lo que tienes. Que yo te voy a perdonar. Que yo te voy a sanar. Que yo te voy a ayudar. Extiende tu brazo. Extiende su problema delante de Jesús. que usted encontrará victoria. Jesús está mirando nuestra condición. Y él quiere ayudarnos. Tal vez nosotros no tenemos la mano seca. Pero queremos ser restaurados interiormente. En diferentes áreas de nuestra vida. Y Jesús está ahí con usted. Solo que usted decida. Porque esta noche le dice quiero restaurarte. Soberano Dios, te doy las gracias. Tu palabra no vuelve vacía. Que cale los corazones de cada uno de mis hermanos que están escuchando tu palabra. Que podamos ser diferentes y que no seamos oídores de tu palabra. Si no, asegure y bendijo la vida de todo aquel que está escuchando en el nombre de Jesús. Amén. Dios, buenos días. Gracias. Gracias.